Sin ti compañera mía No es igual mi vida si supieras cómo estoy Sin ti el jardín se muere Y la pena crece en la habitación Sin ti las cortinas blancas cubren las ventanas Y no quiere entrar la luz Sin ti ya no canta la de ese trino suave que cantabas tú ¿Quién compartirá conmigo el vino del domingo y el atardecer? ¿Quién pondrá sobre la mesa junto a mi pobreza su amor y su ser? ¿Quién compartirá conmigo el vino del domingo y el atardecer? ¿Quién pondrá sobre la mesa junto a mi pobreza su amor y su ser? Sin ti compañera mía Ya no habrá poesías en mi mundo de color Sin ti ya no habrá más sueños y en mi hoguera el leño no dará calor Sin ti soy un vagabundo que no tiene rumbo y ha perdido la razón Sin ti compañera mía Sin ti compañera mía ando a la deriva con mi corazón ¿Quién compartirá conmigo el vino del domingo y el atardecer? ¿Quién pondrá sobre la mesa junto a mi pobreza su amor y su ser? ¿Quién compartirá conmigo el vino del domingo y el atardecer? ¿Quién pondrá sobre la mesa junto a mi pobreza su amor y su ser? ¿Quién pondrá sobre la mesa junto a mi pobreza su amor y su ser?